Hugo, Hugo, ¿me estás escuchando? ¿Por qué te fuiste, hermano? ¿Por qué te fuiste? Bueno, me lo imaginaste, loco. ¿Estás enojado? ¿Por qué te fuiste? Sí, Nico, mirá, yo ya estoy repodrido. Vine porque quiero poner fin a toda esta farsa, todo este verso, ¿viste? Pero no te la agarres conmigo, hermano. No, no, pero... Ubicáte acá, ubicáte acá, así te puedo ver la gente. O sea, quiero que nos saquemos la careta, la verdad. ¿Quién? ¿A tu mamá, a tu hermano, a tu mujer, a tu mamá? Sí, sobre todo... O sea, te quiero revelar algo. Saliste... ¿Por qué te fuiste? No, no, no hay más preguntas. ¿Querés revelar algo? O sea, te quiero revelar algo, porque con esto vas a saber todo la verdad. Te enojo, te angustias. Sí, me enojo y que me entiendan también, que, digamos, la gente que me está mirando, que me entienda también. O sea, yo te quiero dar una carta, quiero que la leas en público. Esta es la verdad de la milanesa, de la verdad de todo. Porque, o sea, no quiero saber no quiero tener más problemas, digamos, con gente de mi trabajo, de que soy el madre de la película, estoy cansado. Ok. O sea... ¿Vamos a leerla? Sí. O sea... No, pero hay tiempo, chico. Dice... Esto está en la... Sí, vení, vení, que quiero que sepan... ¿Delante de él? Sí. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Quiero que... ¿Cómo andas? ¿Puedo leer la carta? Sí, lela, 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 porque quiero que sepan sobre... Bueno, ¿crees que sepa a alguien más o él? No, no. Él está conmigo. Él está conmigo. Dice, querido hijo, antes de partir no puedo irme sin dejar de contarte una verdad oculta que mantuvimos con tu madre. Bueno, ya acá arrancamos mal, ¿no? Ya es tiempo que lo sepas, te amo con toda mi alma, te amé y te cuidé como si hubiese sido mi propia sangre. Yo no soy tu papá biológico, tu verdad, o tu verdadero padre se llama Ismael Fiorentino. Espero puedas entender y perdonarnos tu papá, Raúl. O sea, Ismael, él es mi verdadero padre. Para, 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 déjame entender. ¿Ve? Me lo ocultaste de 40 años, ma. 40 años. Tuvo que morirse Raúl para que me lo dijera. No fuiste capaz. ¿Tomás todo? O sea, no fuiste capaz de decirme la verdad. ¿Ismael? Entendeme. ¿Qué tal, cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Bien, contento. ¿Usted es su papá? Es el papá de... Tengo un hijo. ¿Y por ende de él también? No, o él, él solamente. Él. Él. Él, yo soy su hijo. O sea, vos. Me entero por Raúl que mi supuesto padre me mandó una carta antes de morir diciéndome la verdad. Ah, por eso no soportas a tu mamá. Por eso no la perdonarán nunca. Por haberme ocultado la verdad. ¿Es cierto esto? Pero yo era muy joven, hijo. Entendeme. O sea, mejor tapar todo que decir la verdad. No sé si tapar todo o decir la verdad. ¿Esto es lo que a tu marido lo tenía mal? Yo la verdad no, no, no. Todavía estoy así que no puedo creerlo. Ah, no, no sabía nada. No sabía nada. Yo sabía que él estaba mal. Muy enojado con su madre. Pero no tenía ni idea de esto. O sea, no puedo creer. Y por eso no querés ver ni a tu mamá. No quiero ni ver. O sea, para vos es una mentirosa. No quiero ni ver. O sea, me ocultó 40 años. ¿Esto es verdad? Es verdad. Es la letra de él. Es verdad. Laura. Y siempre lo que decimos acá, ¿no? ¿Qué decimos? Que las mentiras es lo que más separa a la familia. Es verdad. No tiene solución. Una mentira es más dolorosa que todo. Que todo. Un abandono y lo decimos siempre. Así que realmente te entiendo, Hugo. Porque la verdad que tu mamá es una negadora serial. Y es muy difícil. Lamento mucho por ella. Yo pensé que callándome la boca. Perdón. Callándome la boca. Dejar, pasar. Ya está. Bueno, ya ves que no. Porque yo era muy joven también. 40 años atrás. Pero de todos modos... ¿Qué es eso? Doctor Carp. De todos modos se hiciste mal. Clarisa me mintió a mí también. Yo me la jugué por usted. Usted no tiene nada que ver. A ver. Pero me la jugué por ella. O sea... Su carita de abuela angelical me ganó. Sí, era muy joven. Sole, te quiero. Te respeto. Sí, también. Eso es un paqué. Que a veces me odiaba. No, te pido perdón. No, créeme. ¿Un paqué? Te lo juro por mi vida. Créeme. Perdóname. Silvia, perdón. A ver, Silvia. Sí, yo creo que a veces estas situaciones límites convierten a personas tan necias como Clarisa. He visto muchas personas necias. Vos ahora vemos el verdadero motivo por el cual él no ve, ella no ve a tu hijo. Claro. O sea, vos esperabas que si no tenías esa carta nunca ibas a saber la verdad. Nunca ibas a poder encontrar a tu papá. Y nunca me iba a enterar que él era mi padre verdadero. ¿Qué fue? O sea, tu papá no murió. Está vivo. Uf. Y está acá al lado mío. O sea, quien te crió que fue tu padre, Raúl, digo, porque estuvo con vos, murió. Ahora entiendo. Pero tu papá biológico no murió, está acá. Está acá al lado mío. Digo, es fuertísimo esto. Imaginate cómo estoy. ¿Y por qué no se lo contabas ni a tu mujer, hermano? ¿Qué esperabas? Tenía que asimilar primero. Tenía que asimilar esta situación. Yo te voy a decir algo. Nosotros cuando tuvimos que entrar y entrabas acá, veía que era un tipo que quería sacar algo, ¿no? Digo, ¿sabes lo que es buscar, comprobar que es verdad, que esto pasa, que te dejaron una carta, que no es una mentira más? Comprobar que a tus 40 años de tu vida ha sido una mentira. Te han negado toda esta realidad, toda esta identidad. Todo un padecer de repente es una ola de 10 metros que no la podés parar. Y ese empezara de vuelta. ¿Y vos sabías que estaba él? ¿Vos sabías que había un hijo? No. No lo sabía. Hasta que nos empezó a buscar. Y se conectaron. Y nos conectamos. Hablamos. Tienen hasta un decir parecido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Qué lindo. Nos ocultó. Bueno, me parece que si algo podemos concluir con... Qué abrazo sincero, ¿no? Que si algo podemos concluir con un programa es decirles que a partir de ahora me parece que empieza la verdadera historia. ¿Para vos será pedir unas disculpas? Voy a pedir disculpas, ¿cómo no? Y además me parece que más allá de pedir disculpas, porque se desinfló el globo... Alcanzan. Más allá de pedir disculpas, si alcanzan o no alcanzan, lo dirá obviamente Miguel. Hugo, perdón. Miguel también, digo, será que asignar tú esta historia, este cambio familiar, porque primero se tiene que reconocer nuevamente. Es nacer otra vez. Y después ver lo del nieto, después ver lo del sobrino, pero primero es tu identidad. O sea, algo él sabía, es lo que siempre dice Silvio, ¿no? La memoria celular es al Pepe, no falla nunca. Increíble. A la hora de reconocer es así. Digo, no falla, no se distingue. Carapu, usted se emociona y quiere a todo el mundo. O sea, de repente como que... Veo como... Parece un alcohólico. Sí, sí, como... A ver, pero lo que digo, y me parece que es lo más importante, es que acá alguien, por lo menos 40 años después, está conociendo una verdad y se anima a traerlo acá. O sea, él no se fue porque quería huir. Se fue a buscar la pieza necesaria para decirle en la cara a su madre, como no lo recibió, que todo lo que le había hecho creer hasta ahora era una gran mentira. Y eso demuestra lo gran hombre que es mi marido. Porque estaba conociendo a su padre para, primero, antes de protegernos a nosotros, antes de presentárselo a su hijo. Está cuidando a Pablito también haciendo eso. Increíble. Gracias por haber venido. ¿Listo? Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Me siento que por un lado es triste, por otro lado es alegre. Es un volver a empezar. Esto empezará en la intimidad ahora de ustedes. Es decir, bueno, ¿cómo sigue la cosa? Vas a ver qué pasa. Porque habrá un pedido de disculpas si alcanzo o no alcanzo a hacer la cosa de ustedes. Gracias. Lo mejor para ustedes.